¡Gracias! Pienso ya, ¿no? Hombre, yo ya te estoy cronometrando, ¿eh? ¡Venga, vamos, venimos todo aquí! ¡Expose! El juego se llama activa el fondo. Vamos, con un principio. Tenemos que ir pasando directamente corriendo y desde el área. No podemos entrar de la línea blanca. ¡Expina! La línea blanca nos va a matar para adentro. Y después la tenemos que darle al culo y tirarla. Eso vale un punto, ¿vale? Y allí igual, no podemos matar. Tienes esta parte. La línea blanca nos va a matar para adentro. Ahora, es que creo que no la hemos mostrado ahora. Ahora, quitarle la posición al que tiene el flipping. Tiene que ir con la pelota, pasándose al uno al otro, pero la pelota no se puede andar. Y darle al que lleva el flipping. Y ahí se cambia la posición al otro. ¿Dale? Es que lleva el flipping para correr, ¿no? No, 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 no. Pero, tampoco que corra directamente a... Tirar la pelota. Tirar la pelota. Y para empezar a ver que empieza con la posición del flipping vamos a hacer. Todos los equipos que estaban ahí antes se pararon. ¿Lo acordáis, no? Sí, sí, sí. Y tenéis que inventar los minutos una pata. Para motivar a vosotros a intimidar a la pelota. ¡Vamos! ¡Déjalo, eh! ¡Déjalo! ¡Déjalo, hagas! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo, estás con la pelota! ¡Déjalo! ¡Hirala! ¡Déjalo, ¿eh! ¡Déjalo! ¡Con un minuto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para de la casa! Desde hace... Tres minutos. Espérate, espérate. ¿Quién la va a hacer? ¿Quién la va a hacer? Venga, venga. Espera un segundo, espera un segundo. ¿Quién va? ¿Quién va? ¡A nosotros! ¡Venga! ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Listo! ¡Ya! ¡Quilla! ¡Quilla! ¡Sandilla Maravilla! ¡Venga vosotros! ¡Bien! ¡Dos! ¡Uno! ¡Eso es para nosotros, Valencia! ¡A ver, hermano! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Bando! ¡Gster! 60! ¡Dos! ¡Nos vemos! ¡Dos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, que le va a dar la cara! ¡Gracias , que me hace embarazo! ¡Gracias! 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 Ahora para hacer el pulso tenemos que salir corriendo y solo vale tirarte por la colchoneta ¡Gracias! ¡Gracias! Quinta el banco de al lado, eh! ¿Separa un poco el banco? ¿El banco, sépáralo o no sé? ¡Gracias! 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 Y aparte vamos a tener otra pelota. Con la pelota amarilla no se puede cobrar. ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ni ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Espera, espera! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Eso! ¡Así no lo tomará! ¡Eso! ¡Para, para, para! ¡Eso! 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 ¡Vale! ¡Eso! 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 ¡Vamos! 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 ¡Voy, voy, voy! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Preparados! ¡Gracias! Yo tiro en el freno ¡Yo tiro fin! ¡Vamos, chavales! ¡Preparados! ¡Venga, 5, 6! ¡1, 5, 6, 7 y... ¡Viva! ¡Viva! ¡Arriba para arriba! ¡Vamos ahí, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nada!